Canal Oficial, Reggaeton de puro mexicano HD, Vicky DJ Visionary Como el loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer, no Sin pensarlo, ni nada te escribo, me domina el deseo de estar contigo No me imagino la sonrisa que vas a poner, porque sé Que tú quieres lo mismo que yo, que sé en el amor, perder el control Quedar sin aliento, y que no siga en el viento Pasé a un lugar donde estemos los dos, fuera nuestro mundo, por segundos Está sintonizando al colectivo The Factor Studio The Factor Studio The Factor Studio Porque yo soy tuyo, pero tú tienes para mí, oh, 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 oh Oh, 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 oh Estudia Ricky DJ Reggaetón de Puro Gigano HD Ricky DJ Reggaetón de Puro